El miedo detrás del crimen. El combate al crimen organizado devela la presencia de al menos 22 estructuras delictivas, de las cuales están desplazadas en todo el territorio ecuatoriano. Pero, ¿qué mueve a esta furia delincuencial? Te contamos. Los seres humanos, pues, somos nada más una réplica de lo que hemos sido durante toda la humanidad. Aunque Ecuador, por un lado, se desangra y llora, por otro lado están los que rugen, aúllan, muerden y hasta se autodefinen como tragedia. Hablamos de los tiguerones, los lobos, los choneros, los fatales, los águilas, los chone killers, los gánster, el cuartel de las feas y demás, de un total de 22 bandas terroristas que no serían ni el 10% del número real de organizaciones delictivas que operan en nuestro país. A partir del efecto cucaracha en el 2016, estas seis bandas se transforman en lo que actualmente tenemos, 318 bandas en todo el Ecuador. No, no me vengan con el cuento, de que son 4 o 5. Es decir, solamente en el Guasmo hay 17. Pero vamos más allá de los nombres, los números o los hechos. Conozcamos por qué nuestros jóvenes son atraídos por estas bandas delincuenciales, más allá del abandono del Estado o la disfuncionalidad de las familias. Lo primero es poner en contexto de que la sociedad actual no le da garantías a los jóvenes como para proyectarse a un futuro concreto. Estos grupos selectivos como los que nos tienen en conflictos en el Ecuador lo han sabido utilizar muy bien para enmarcar esa transición que tiene la juventud hacia la adultez dentro de unos códigos. Quizás las expresiones más radicales de supervivencia como es la violencia y el mantenerse en un conflicto continuo. Claro está que la pobreza no es sinónimo de drogadicción ni de delincuencia organizada, sino que esto depende de otros factores como la falta de oportunidades para nuestros jóvenes y una inspiración de vida. Los nombres de las bandas, así como la música, símbolos y códigos que los identifican darían cuenta de esto, pues en su mayoría denotan furia y violencia. Esta serie de nombres identifica de manera muy corta a grupos, en este caso de gente muy violenta, exalcervada y que desea tomar o arrebatar todo lo que necesita del resto de la sociedad, pues no ha sido extraño en todo el marco de la historia. Pero es cierto de que hay que combatir esta serie de identificación, pero hasta qué punto cuando nos piden también que respetemos el derecho a identificarse como uno lo desea. Pero mire cómo rasga a otras personas en donde si usted llama a los tatuajes, llama a los tigres, usted tiene un tigre tatuado en el cuerpo y ahora se siente perseguido e intimidado porque ya no representa un majestuoso ser de la naturaleza, sino más bien el arraigamiento a un grupo delincuencial. En 2023, un informe de las Naciones Unidas reflejaba que el consumo de droga en Latinoamérica era del 24%, pero en Ecuador desde el año 2016 ni siquiera se conoce un cuánto por ciento de su población tiene adicción a las drogas. Es duro el tema porque no hay datos, porque no se sabe cuántos adictos hay. Lo que se sabe de repente cuánto capturan de droga, pero no cuánto se consume y cuánto se moviliza sin que corra riesgo de captura. Somos un país productor, ahora dicen laboratorios y todo, y además de tránsito. Esto nos lleva a un círculo sin salida, pues mientras se los intenta, se intenta reducir y controlar este marco de violencia y de delincuencia. Por otro lado, los más jóvenes no encuentran salidas laborales, educacionales, verdaderas, que garanticen un bienestar y un buen vivir. La guerra contra el terrorismo no solo se la combate con fusiles y con balas, también con asistencia social, también con educación, también con apoyo a la familia ecuatoriana. Durante las operaciones militares hemos visto cómo las paredes de los centros carcelarios empiezan a pintarse de blanco, borrando todo tipo de grafiti o símbolo relacionados a los grupos terroristas, lo cual puede ya interpretarse como un inicio de rehabilitación. Si usted está repitiendo el símbolo una y otra vez, termina enmarcado en su ámbito psíquico y psicológico. Entonces, el limpiar empieza un nuevo camino. Y lo mejor siempre, los especialistas lo saben, utilizar el color blanco para trabajar un nuevo libro a escribir. Así Ecuador continúa, pero no avanza. Por un lado está la crisis económica y por otro, lo que debería ser su principal motor de desarrollo. Los jóvenes, muchos de estos han caído en mafias. El crimen organizado está por todos lados y de esto da cuenta también los decomisos de droga. Un dato adicional. Desde el año 2015 hasta el 2023, Ecuador incautó 1.2 millones de toneladas de droga a propósito de la invasión del narcotráfico. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.